La Corte Nacional de Justicia, CNJ, de Ecuador ratificó la orden de prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa por el presunto delito de secuestro del político ecuatoriano Fernando Valda en Colombia en 2012. C. Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, por unanimidad, desestima el recurso de apelación a la orden de prisión preventiva interpuesto por la defensa del expresidente Rafael Correa y ratifica la medida cautelar solicitada por Fiscalía, anunció este lunes la Fiscalía en la red social Twitter. C. Ahora, Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, por unanimidad, desestima el recurso de apelación a la orden de prisión preventiva interpuesto por la defensa del expresidente Rafael C. C. Y ratifica la medida cautelar solicitada por Fiscalía. PIC.twitter.com barra Q1BL7NFS3CLFiscalíaEcuador Arroba Fiscalía Ecuador 23 de julio de 2018 La audiencia se desarrolló a pedido de la defensa del exgobernante ecuatoriano cuyo titular, Caupolicano Ochoa. Justicia ecuatoriana pide a Interpol arrestar y extraditar a Rafael Correa La orden de prisión preventiva hace que continúe en vigencia el pedido a la Interpol para que detenga al exgobernante ecuatoriano y lo traslade a Ecuador. Correa reside en la actualidad en Bruselas con su familia. La orden de prisión preventiva fue emitida por la CNJ cuando Correa incumplió la medida cautelar de presentarse a partir del 2 de julio y cada 15 días en un juzgado en Quito. En el caso está previsto que el 31 de julio se realice la audiencia para preparar la apertura del juicio y ratificar o no los cargos de la Fiscalía en contra de Correa y otros cinco vinculados que son los de secuestro y asociación ilícita. El exasambleísta Fernando Balda acusa a Rafael Correa de haber ordenado su secuestro en 2012 para regresarlo a Ecuador desde Bogotá. El político residía en Colombia tras haber huido de la justicia ecuatoriana que lo buscaba por un juicio de calumnias en contra del entonces presidente ecuatoriano. Su secuestro duró solo algunas horas debido a que la policía colombiana fue alertada por taxistas y logró desbaratar el delito. En el juicio en Colombia los captores de Balda confesaron que cumplían el secuestro en coordinación con agentes ecuatorianos que debían llevar a Balda, a como dé lugar, a Ecuador. Los agentes pertenecían a la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador, SENAIN, un organismo dirigido desde la presidencia de Ecuador. Moreno pide investigar supuesta entrega de dinero de FARC a Rafael Correa con información de D.P.A. F.J.M.M.